www.achiras.net.es, el portal de Girón. Darle a conocer nuestro total desacuerdo con la resolución que han tomado ustedes de manera ilegal el día jueves en una sesión extraordinaria que jamás fue suspendida el día martes anterior. Había el compromiso de cuatro señores concejales, tres de ellos han cumplido de apoyarnos con nuestra tesis y gracias a nuestra presión recién nos enteramos que existen rubros que están colocados dentro del contrato y que sin embargo gracias a la presión aparece de que esos rubros en realidad están por demás en este contrato. Y quisiera que por favor usted reflexione y le haga comprender al señor alcalde que nosotros no venimos a fastidiar la administración, venimos a explicarle que estamos en desacuerdo. Creo que la ciudadanía, hoy hemos tenido inclusive ya el respaldo de los padres de familia, de la madre religiosa que está aquí presente de la escuela Agustín Crespo Heredia, mañana tendremos de otras organizaciones. Nosotros, ante el reclamo de ustedes, no es que está mal el estudio, es el material el que se va a cambiar y por eso es lo que se baja el rubro. También eso, eso se explicó claramente que el CERCO, nosotros no tenemos ahí nada que ver durante la calificación. Por eso tengo la conciencia tranquila y estoy sereno y tranquilo porque las cosas estamos haciendo transparentemente. Y otra cosa, en el camino iremos buscando, hoy la economía del país está baja, pero ¿qué pasaría si hay un incremento para el 2017? Nosotros no dudaremos en apoyar a nuestro pueblo, ustedes nos eligieron para hacer una administración clara. Usted, la señora Judit Reymar y el señor alcalde, ¿por qué persisten en hacer la obra? Nosotros los rentistas no queremos. Se han hecho todos los pasos pertinentes, está en el plan de ordenamiento territorial, la priorización de esas obras. Vamos a emprender ya un proceso de revocatoria del mandato de estos enemigos del pueblo. Tantas cosas que son irregulares, que esto está viciado de nulidad absoluta, porque nosotros no queremos la obra, no queremos que el GAN municipal haya pedido dinero sin consultarnos a nosotros. Porque no hay la socialización socioeconómica desde ahí, ya el proyecto está mal hecho. Yo les agradezco que hayan venido a esta reunión, seré el portavoz del señor alcalde, de las inquietudes que persisten de ustedes. Respecto a las mejoras, la institución educativa tiene que pagar un monto de 40.777 dólares de las mejoras que han hecho, primeramente agradeciéndoles por lo que han hecho. Pero no estamos en la posibilidad de pagar esa cantidad, porque si se pagara es del dinero de las pensiones que los mismos padres de familia aportan. Definitivamente no nos encontramos en esa posibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros venimos cancelando ya una pensión por nuestros hijos que estudien ahí. También estoy pendiente en asuntos, como bien lo acaban de escuchar, asuntos del tema de la iglesia. Todos aquí saben, síndicos, representantes, hay una deuda de la misma manera, según ayer nos informaron el reglindo padre, 95 mil dólares. Tenemos ejemplos claros de la situación de la escuela, de la iglesia. Entonces ya no caigamos en lo mismo. Mire ahora cómo están esas situaciones, porque ya está hecha la obra. No queremos estar en las mismas circunstancias de la madre, que tengamos como frentistas que venir a estar aquí lamentándonos, lamentándonos, exigiendo para que rebajen el cobro de las, entre comillas, mejoras que pretenden hacer.